No, no, la premisa es que la felicidad está muy por encima del propósito. Esa es la premisa de Soul. Y que la felicidad no está en lo que te define a ti como que el piano. Claro, a ti te dice que bueno, pero oja, ¿qué es lo que te da la chispa? Toca jazz ahí con una tipa, entonces bueno, coño, ¿qué bolas? La película se basa en la lucha por ese objetivo y al final se da cuenta que en verdad eso no es la... A mí me da risa que estar muy concentrado. La chispa, la chispa es sentirse vivo, o sea, estar feliz. A mí me da risa que estar muy concentrado se ha representado como una vaina negativa. O muy ensimismado, ¿sabes? Como que había un bicho que está como en la zona y de repente le llega como una arena negra así que... ¿Sabes? No, pero eso significaba que la gente estaba... Demasiado ensimismada, demasiado como que encerrada en su lugar. No, claro. No lo entendiste, para que sepas. No, bueno, claro que sí. Ya va, espérate. Disculpa, el señor que me vendió el DVD. Escúchame, la gente que está ahí... Escúchame, tú llegas a la zona cuando te concentras... Disfrutas, claro. Así es como logra él al final volver. Pero hay una parte en donde le dicen como una arena negra. Pero cuando tú te mueves lo negro es porque dejas de confiar en ti. Claro, eso es porque estás ahí todo inseguro y dices que ya no sigues con nada. Brutísimo. No, claro que no. ¡Qué bruto! Claro que no. Esa es la gente que al final no encuentra un propósito. Ajá. O sea, es la gente que dice... Ok, voy a ejemplificar. Hay un señor que está vendiendo stocks. Hay un señor que está trabajando en la bolsa de valores o algo así. Ajá. Perdón. Él está lleno de arena negra. Porque perdió su propósito y no crea en ese mismo. Porque él está ahí dándole ahí como a la computadora. O sea, yo lo que siento es que la película también tiene un mensaje que si tú lo puedes identificar como una cuestión anticarrerista. ¿Sabes lo que son las gente que...? Yo creo que eso va por ahí. Y hay un tema en Estados Unidos que va por ahí. Que es el tema de que tú tienes la clase obrera, tienes la clase que estudia y que es universitaria, que son la gente que se dedica a las carreras. Y luego tienes la gente que tiene demasiado... Ojo, no me parece una locura lo que estás diciendo, pero yo lo entendí como la gente que no tiene... No consigue... O sea, se rinde ante su propósito. Claro, si tú eres feliz tocando para una banda y tú crees que tu propósito es usar un gran músico y luego te das cuenta que tu propósito en la vida es... O lo que te hace feliz es disfrutar la vida, sin duda alguna hay un mensaje anticarerista. Ok, voy contigo. Exacto, por eso es que digo que tiene un punto. Cuando 22 se convierte en negro, ¿por qué? Porque se robó uno ahí. No, entonces fue cuando Cavani le escribió un mensajito. Ah, ok, claro, claro. No, 22 se convierte en negrito. Un saludo a Cavani. Cuando a este carajo le dice, tú no sirves para nada.